Llenó mal su solicitud. No me puso referencia de sus trabajos anteriores para contactarlos. Trabajé 15 años en un camión repartidón en Chicago. Sin referencias o cartas de recomendación de México, no podemos hacer nada por usted. ¿Hasta cuándo se va a quedar? Se está recuperando. Ya va a encontrar algo. Es un huevón. ¿Vas visto algo o lo hago yo? ¿Cómo va con el local, don Memo? Pues bien, espero este mes terminar. ¿Por qué no se lleva a mi hermano para que le ayude a mover las cosas pesadas? ¿Luego? ¿Vienes familia ya? Sí. Ahora va a salir la misma chingadera. ¿Qué chingadera? Pues con mis hijas. Ya no puedo regresar. ¿A poco con esa moto ganó todas esas carreras? ¿Le se costó algún dineral? No. Ya ves, me dan más vendiendo el camufirro viejo. La cara que ponía, pues lo rebasaba. Este soy yo, el 80. Sí. Gracias por ver el video.